Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica Escucha, reflexiona, ora el Evangelio y ponle oídos a tu corazón Jesús quiere captar tu atención Conduce la teóloga Alejandra Tavares Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ponle oídos a tu corazón Vamos a despertar nuestro espíritu a la voz del Señor que está en su palabra Que está presente en este momento del día para darnos aliento, fortaleza, para conducir nuestra vida a la verdad Pidamos que la gracia del Espíritu Santo nos acompañe a escuchar la voz de Dios Que sea el Espíritu Santo el que abra nuestra vida a reconocer qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Pidámosle también a Mamita María, nuestra madre, que nos acompañe en la aventura de escuchar el Evangelio, de vivirlo Vamos a compartir entonces desde la palabra de Dios la escucha También una reflexión, la oración y la fuerza para poder vivir el Evangelio Bienvenidos Los invito a compartir desde el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37 En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y le dijo a Jesús para ponerle a prueba Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió el maestro de la ley Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente Y al prójimo, como a ti mismo Le dice entonces Jesús, bien has respondido, haz eso y vivirás Pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió Una vez bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de salteadores que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron, dejándole medio muerto Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un rodeo De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y también dio un rodeo Pero un samaritano, que iba de camino, llegó junto a él Al verlo, tuvo compasión Se acercó, vendo sus heridas, echando en ellas aceite y vino Y le montó luego sobre su propia cabalgadura Le llevó a una posada y cuidó de él Al día siguiente, sacó dos denarios y se los dio al posadero, diciendo Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó El que practicó la misericordia con él Le dice entonces Jesús Vete y haz tú lo mismo Esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo Gloria a ti, Señor Jesús Gracias por ver el video Hemos compartido este texto hermoso desde el Evangelio según San Lucas capítulo 10 Y está hablando Jesús con uno de los maestros de la ley del pueblo de Israel Era uno de esos maestros fariseos que se sabían totalmente la ley de Dios Y que además de sabérsela, pues trataban día a día de practicar la ley de Dios Para vivir de alguna forma esa santidad que Dios exigía a su pueblo Para vivir la radicalidad de la palabra, de la ley de Dios Y le pregunta justamente sobre qué ha de hacer para heredar la vida eterna Qué tiene que hacer para heredar la felicidad, para heredar la vida eterna Y Jesús lo remite a lo que él mismo ya sabe Él ya sabe y conoce las leyes Por eso le pregunto ¿Qué escuchas? ¿Qué lees? ¿Cómo lees? En la escritura Y él le contesta de manera muy cierta Él sabe lo que contesta Dice Amarás al Señor con todo el corazón Y a tu prójimo como a ti mismo Él sabe que dentro de la ley de Dios está ese mandamiento del amor Del amor a Dios y al prójimo Y Jesús le dice Bueno, contestaste bien Haz eso y vivirás Jesús hace ver claramente desde esa respuesta Que el maestro de la ley Sabía cuál era la ley pero no comprendía No era capaz de poner en práctica No era capaz de llevar a la vida Eso que estaba en la escritura Eso que se sabía en la cabeza Pero que no había pasado al corazón Haz esto y vivirás Él no entiende quién es el prójimo Tal vez entenderá un poco del amor a Dios Y de la obediencia a Dios Él busca qué hacer para agradarle a Dios Pero no ha entendido esa palabra de ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo al que hay que amar? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces con El tal prójimo? Y Jesús le pone una historia muy bella Le pone una historia muy bella En la cual le va a señalar No quién es el prójimo Como alguien fuera Sino cómo convertirse en prójimo Cómo convertirse en el próximo Que eso significa la palabra prójimo El próximo, el que se acerca a los demás No le va a mostrar Mira, tu prójimo es aquel que te va a hacer el bien No, lo que le va a indicar al final Es una parábola llamada La parábola del buen samaritano Es una parábola con la que le enseña Que no hay que buscar quién me haga el bien Sino que yo me convierto en prójimo Yo soy próximo Yo soy cercano al otro Cuando voy y me acerco con compasión A los hermanos Es una gran muestra De la ley De la plenitud de la ley de Dios Esto está escrito En la ley de Moisés El amor a Dios y al prójimo Pero por tanto tiempo El pueblo no entendió Qué es el mandamiento de Dios Cuál es la plenitud del mandamiento de Dios Y esto solamente se va a entender A la luz de Cristo Por eso es necesario Que en este evangelio Jesús A ti y a mí Nos explique Esta escritura Que él precisamente Con este ejemplo Con esa historia Esa parábola Del buen samaritano Nos ayude A comprender No solamente Cuál es nuestra misión Sino cuál ha sido La misión del mismo Jesús Él ha sido Aquel samaritano Que se ha acercado En medio de nuestro camino A curar nuestras heridas A levantarnos A ponernos En su cabalgadura A llevarnos a un lugar seguro De primera mano Escuchamos Esta palabra Y comprendemos Que si alguien Ha tenido compasión De nosotros Ha sido el mismo Dios Encarnado Y hecho uno de nosotros En Jesucristo Hemos comprendido A través de De este pasaje De la escritura Que quien nos muestra Y nos manifiesta Verdaderamente La compasión De Dios Es Jesucristo Que nosotros A través del tiempo Y de nuestro caminar Hemos sido heridos En el camino Heridos en el hogar Heridos en el trabajo Heridos por nuestras amistades Heridos en diferentes áreas De nuestra vida Tenemos una historia Y un camino lleno de De heridas Y en medio de nuestro camino Viene Jesús a levantarnos Él es el que De verdad se fija En cómo estamos tú y yo Él se fija en este momento Qué realidades vives Qué situaciones dolorosas Qué heridas te ha causado la vida Él se acerca Y se hace el próximo Se hace el prójimo Se hace el cercano Para curarnos Y llevarnos a un lugar seguro Para rescatarnos Y dar todo Todo por nuestra salvación Esa es la primera identificación Que tenemos Con este evangelio Reconocer que Que hay una bondad Que viene de Dios Que hay una misericordia Y una compasión Que viene de Dios Y que la vemos realmente Hecha carne En Jesucristo Ahí está la compasión de Dios Ahí está el samaritano Que no tenía por qué rescatarnos En el camino Pero que Simplemente Movido a compasión Movido a compasión Ha venido A rescatarnos A ti y a mí A devolvernos la vida Sin esperar nada a cambio Simplemente Con el motivo De entregarnos Salvación De entregarnos Todo el amor de Dios Música Música Gracias por ver el video. Pasaban muchos a mi lado y ninguno me tendía una mano. Pasaban muchos a mi lado y ninguno me tendía una mano. Y vi desde lejos que venías con tu luz y tu alegría. Y vi desde lejos que venías con tu luz y tu alegría. Gracias a ti Señor, gracias a ti. Me rescataste de la oscuridad. Gracias a ti Señor, gracias a ti. Tú me sostienes con tu gran fidelidad. Gracias a ti. 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 Capitán de la vida eterna. a vida eterna. La vida eterna. Como vivir la plenitud del ser humano en relación con Dios y con sus hermanos. Miremos y estas pistas. La primera pista para ser un prójimo, para ser proximo de los demás es esta. Va a ser a la misma escritura. Dice el texto bíblico que, al verle, al ver el el samaritano a aquel judío, tuvo compasión. Primera pista, ver y compadecerse. Date cuenta de aquellas personas que sufren a tu lado Es tener la capacidad de ver alrededor, en tu entorno más cercano, quiénes son los que sufren Sí, los que tienen enfermedad, los que tú sabes que son solitarios, que viven en soledad Y de pronto no te lo expresan Los que son depresivos, los que están tristes, los que están agobiados Los que tienen una situación económica muy difícil Ellos que están compartiendo tu mismo camino Te los encuentras fácilmente en la cotidianidad, en el grupo de oración Ahí están aquellos por quienes hay que compadecerse, hay que mostrarles la misericordia de Dios, la compasión Ellos han quedado detenidos en el camino por alguna desgracia, por alguna dificultad Hay personas a tu alrededor que necesitan de tu compasión, que tú los mires a los ojos ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel que necesita de tu compasión? Ojalá lo lleves en este momento a tu corazón Pienses en esa persona o en esas personas que no te habías dado cuenta Que sabes que el Señor te las pone en el corazón porque están sufriendo Porque están detenidos en el camino La compasión no es algo que se ejerza porque nos lo dice un código, una ley Porque nos van a detener allí cuando salimos a la calle Y mire usted si está haciendo la compasión, si está ejerciendo la compasión o la misericordia No, es algo que simplemente brota de un corazón que se ha encontrado con Dios Por eso esta es la invitación a que primero te des cuenta de quienes son los que necesitan de esa misericordia Que los mires, que seas capaz de mirarlos En tu entorno cotidiano, en el entorno familiar Hay personas concretas que necesitan que tú escuches, que tú atiendas, que tú brindes una acogida Que les des un poco de atención, que dejes de mirar por encima Identifica y nombra a esas personas con los que muchas veces has sido cómodamente indiferente Segunda pista que nos ayuda a acercarnos como prójimos de los otros Dice el texto que aquel samaritano vendó sus heridas echando en ellas aceite y vino Curar las heridas, vendar las heridas de los demás La compasión es sobre todo acción de Dios en la vida humana El término compasión nos designa que hay una acción de Dios, de la misericordia y del amor de Dios Que puede ser ejercida a través de la vida humana Y la misericordia también es esa compasión que nos mueve de humano a humano De hermano a hermano La compasión lleva a la acción, a que nos movamos La compasión o la misericordia no son un sentimiento lindo que tú tienes por alguien O simplemente que te mueve el corazón, no Es ese movimiento que te lleva a la acción Que seas capaz de ver las heridas de quienes están a tu lado Ya vimos en la primera pista que los puedes identificar y nombrarlos Pero no solamente que los identifiques sino que vayas a movilizar la fe Que la confirmes con las obras Porque puede pasar que como creyente te conformes con elevar una oración Y decir bueno voy a elevar una oración por esta persona que está sufriendo En la enfermedad que está sola Voy a elevar una oración por esta persona que le falta digamos algo de comer Y está muy bien, está muy bien Es genial que oremos, que le demos nuestra oración Pero además necesitamos ejercitar en acciones concretas La fe, esa oración Aquel que padece de hambre, de soledad, de pobreza, de tristeza Necesita concretamente que tú le des de tu pan, de tu compañía, de tu ayuda económica O de tu consuelo Esas heridas de la vida a veces tardan mucho en sanar Pero tu apoyo, tu compañía, tu solidaridad Que tú veas la necesidad concreta y la ayudes Y te pongas ahí al pie de tu hermano Va a ayudar a que aunque esas heridas se demoren mucho A que esas heridas se vayan llevando mejor Que esa carga sea más llevadera para tus hermanos Piensa, cómo puedes ayudar con actos concretos A vendar las heridas de tus hermanos Una tercera pista Tratar con dignidad Nos dice esta historia del samaritano Que él montó, aquel hombre herido Lo montó sobre su propia cabalgadura Se bajó de su caballo, de su medio de transporte, de su comodidad Se bajó de ahí y puso ahí aquel herido Le entregó de lo mejor que él tenía Su transporte, su lugar Su posición en el momento Como les decía, los judíos y samaritanos Se odiaban simplemente a muerte Justamente el samaritano es el que baja de su cabalgadura Esa posición y esa comodidad que tenía para ofrecerla A ese judío moribundo Él trata de levantarlo Ofreciéndole el lugar más cómodo Y es que ayudar Y ser prójimo de otros Incluye a veces que te incomodes Que te incomodes un poco Que te incomodes de un poco de tu tiempo De tu bolsillo, de tu posición De tu forma de mirar De tu título No sé, de qué te tienes que incomodar Ahí se ha implicado mucho de tu ser Porque tienes que aprender a ver a la otra persona Como un igual Como un hermano Y es más, la exigencia es que si es necesario A la manera de Jesús Te pongas frente al hermano como un siervo Como un esclavo Que te pongas a servir al otro Que dejes atrás tu título Tus honores Tus puestos Tu tiempo reservado Tu egoísmo Y te atrevas a entregar un poco de ti mismo A los otros, a quien te necesita No des una limosna Sin mirar a los ojos A la persona que está al frente No dejes de saludar No visites a ese enfermo Sin abrazarlo No des palabras de aliento O de consuelo Sin sentir primero La miseria que hay en tu corazón Piensa primero ¿A cuántos le puedes levantar la dignidad? Eso fue lo que hizo Tratar con dignidad Y levantar la dignidad De aquel hermano Que pensaba que simplemente se iba a morir Cuando tú restas un poco De lo tuyo Cuando restas un poco De tu comodidad Los otros Pueden encontrar Su verdadera dignidad De hijos de Dios Cuarta pista Que nos lleva A ser prójimos De los otros Llevar a la fe Dice el texto bíblico que Aquel hombre le llevó A una posada Y cuidó de él Cuidó de ese enfermo Moribundo De ese herido Le llevó a una posada Y cuidó de él ¿Qué nos puede ayudar A ser prójimos? Llevar a la fe Conducir a la fe A otros Conducir al lugar Al lugar de sanación Eso es parte Del caminar Como prójimo Tu misión También está En saber Llevar a la fe A quien sufre La asistencia De sus necesidades Y de su urgencia Que está ahí Latente Pues es muy necesaria Que sepas Calmar la necesidad De la persona Que está sufriendo A tu lado Que tengas la palabra De aliento Que tengas el pan Lo que mencionábamos ahora Que tengas O si es necesario Tu dinero Tu tiempo Que socorras Esa necesidad Pero Además de esa De esa asistencia Que tienes Qué bueno Que seas capaz De ir más allá Y llevar a esa persona Al camino De la fe El mejor tesoro Está en el camino Que le muestras A los otros Y ese camino Que tú puedes mostrar Es la fe En Jesucristo La fe En Jesucristo Nada puede seguir Sosteniendo mejor La vida De una persona Que ha sido herida Que tiene necesidad Sino la vida Sino la vida De fe El camino De la fe Esa es la perla Preciosa Que puedes mostrarle Y que le puedes Brindar a tus hermanos Esa es la posada Segura Donde El alma Descansa Y se sana Cuando tú Testimonias El camino De oración Cuando testimonias Una vida sacramental Cuando testimonias La fe La vida En la palabra Cuando testimonias Tu camino De fe La vida En Dios Esa luz Va a tocar Profundamente Todas las oscuridades De aquella persona Que sufre Esa será la certeza De que La obra La va a llevar Dios plenamente Cuando tú conduces A una persona A la fe Ahí tienes la seguridad De que Dios Está empezando una obra Y la llevará A fin En una persona Puede que una persona Este triste Y la consueles Y le des aliento Y se recupere De esa tristeza De esa depresión De esa angustia Pero que bueno Que lo que quede En la otra persona No sea tu imagen Sino la misma Imagen de Dios Que sea el camino De la fe Que perdura Que lleva verdaderamente A la salvación La fe Ese camino De la fe Es Aquello que nunca Olvidará Aquella persona Que sintió La compasión Que Dios tuvo A través de ti Y quinta pista Para ser prójimo De los demás Hacer crecer El servicio Finaliza Finaliza este ejemplo De Jesús Esta historia De Jesús Diciendo que Aquel hombre Samaritano Sacó dos denarios Y se los dio Al posadero Diciéndole Cuida de él Y si gastas Algo más Te lo pagaré Cuando vuelva Hacerse prójimo Es una tarea Constante La compasión Es acción de Dios En ti Y en mí Es acción de Dios A través de ti A través de mí Así que Esa fuerza Esa fuerza Que viene de Dios Mueve nuestro ser Si comienzas Un servicio Si comienzas Un apostolado Si el Señor Te está mostrando Que a través De ese servicio Estás viviendo La misericordia Haz que continúe Haz que se perpetúe En el tiempo Ese servicio Y que cada vez Mejore más Si necesitas Formarte Pues entonces Fórmate Para prestar un servicio Al Señor Y a tus hermanos Invita a otros A que se involucren En tu servicio Que hizo aquel samaritano Involucró incluso Al posadero Cuida de él Y si gasta más Te lo pagaré Cuando vuelva Involucra a otras personas Al servicio Que sientes En este momento Que debes ejercer Motiva Anima Haz crecer Una ola de misericordia Dios no se va a cansar Nunca De darte fuerzas En el servicio De darte discernimiento Y sabiduría Para actuar Es el Espíritu de Dios El que sigue moviendo Tu corazón Y el mío Y si tú te dispones Si nos disponemos Un pequeño servicio Por más pequeño Que creas que es Ha de propagarse Oportunamente Allí El Señor Te mostrará La necesidad Cuando te atreves A ir un poquito más Como se atrevió Aquel hombre samaritano Dio un poquito más No solamente Llevó en su cabalgadura No solamente Lo llevó a la posada Sino que Encargó a alguien Que cuidara de él Sacó de sus monedas Y seguramente Iba a devolverse En ese tiempo Iba a devolverse A mirar Como había quedado Su hermano Aquel tirado En el camino Él iba a devolverse Porque se aseguró De que la obra Fuera completa Atrévete a ir tú También un poco más Aquello que puede ser Tu riqueza Tus dos denarios Después puedes invertir En el reino de Dios Ir más allá Ir un poquito más allá Para el reino de Dios Porque aquel reino Es el que te da La vida eterna Aquel reino Es el que te da La felicidad Aquel maestro De la ley Preguntaba Por la vida eterna Por la felicidad Y no hay mayor felicidad Que poder Ponerse al servicio De los otros Y hacerse su prójimo Si tú caminas En la fe Pues debes saber Que la meta Es ser como Cristo Es vivir la misericordia Al estilo de Cristo Es amar Es entregarse Es dar sin esperar Escucha el Evangelio Y déjate atrapar Por la verdad Que viene de Él Por la verdad Que trae En herencia La vida eterna Es urgente Que vivas el amor Es urgente Que vivas la misericordia Es urgente Que te dejes mover Por la compasión De Dios Entregándolo todo Haciéndose prójimo Acercándose a tu hermano Hoy Jesús A ti y a mí Nos dice claramente Vete Y haz tú lo mismo Amar Amar es entregarse Olvidándose de sí Buscándolo que al otro Pueda hacerle feliz Buscándolo que al otro Pueda hacerle feliz Qué lindo es vivir Para amar Qué grande es tener Para dar Dar alegría Y felicidad Darse uno mismo Eso es amar Dar alegría Y felicidad Darse uno mismo Eso es amar Amar Entregarse Darse uno mismo Entregar todo lo que tengo Toda mi riqueza para Dios Ese es el sentido De ser cristianos De ser creyentes De vivir en Jesús De comprender la obra Y misión De Jesús Y nuestra obra y misión Pidámosle al Señor En oración Que nos ilumine Para vivir realmente El amor Para hacernos prójimos De aquellos que nos necesitan Señor Jesús Tú hoy en tu palabra Nos invitas Nos invitas A ejercer el amor Nos invitas A recibir la compasión Que viene de ti Nos invitas A vivir la misericordia Con aquellos Que están tirados Postrados En medio de nuestro caminar Señor Puede ser que Cómodamente Cerremos los ojos Cerremos nuestros oídos Y pasemos con indiferencia Delante de nuestros hermanos Es muy fácil Pasar por encima De las debilidades De aquello Que hiere La vida De quienes están A nuestro alrededor A veces es lo más cómodo Y lo más fácil Pero tú estás Señor En nuestra vida Indicándonos el camino Por eso No pases de largo Señor En nuestras heridas Ni nos dejes pasar De largo Por las heridas De nuestros hermanos Hoy Señor Jesús A través de tu palabra Nos invitas A vivir Como prójimos Como cercanos Como hermanos compasivos De los otros Señor Nos has dado en tu palabra Ese gran ejemplo De amor De entrega De salvación De vida eterna Llévanos Y condúcenos Jesús Conduce este corazón Que a veces es de piedra Que a veces es tan duro Este corazón Que a veces trata A los demás Como si fueran Simplemente Otras piedras Cosas por el camino Enséñanos Jesús A ver en los otros Tu rostro A contemplar en los otros Tu mirada A contemplar Esa miseria nuestra En los que están A nuestro alrededor Enséñanos Jesús A tener un corazón Como el tuyo Tú sabes que no podemos Solos Que solamente contigo Y por la acción De tu Espíritu Santo Es que tu palabra Va a penetrar Nuestro corazón Y nos va a transformar Ayúdanos Jesús Ayúdanos Jesús A vivir Esta compasión Esta misericordia Llénanos de tu amor Llénanos de tu gracia Llénanos de tu Espíritu Santo Te alabamos Y te bendecimos Señor Porque has comenzado Una obra en nosotros Y la vas a llevar A término Por tu palabra Por tu promesa Bendito y alabado seas Por siempre Señor Con tu luz y tu alegría Gracias a ti Señor Dios te hace sentir Me rescataste de la oscuridad Ponle oídos a tu corazón Para que se mueva Por la misericordia Que se mueva Por la compasión de Dios Que nuestro corazón Se sienta Sarandeado Por el amor de Dios Movido Conmovido Por el amor de Dios Ponle oídos a tu corazón Y ve Y haz tú lo mismo El Espíritu Santo Nos da la fuerza Para vivir la palabra Y Mamita María Nos guarda en su corazón Nos cobija Bajo su manto Para que Habiendo escuchado La palabra Habiéndola Comprendido en el corazón Y acogido en el corazón Podamos Orarla Y tengamos la posibilidad De vivirla Allí donde lo necesitan Un fuerte abrazo Para ustedes Que el Señor Les bendiga Chau chau Escucha Reflexiona Ora el Evangelio Y ponle Oídos A tu corazón A tu corazón Tanto tiempo Has mirado Pasar Tanta gente Y en tanta soledad Hay una luz Déjala brillar Es Jesucristo El camino Vuelo Vuelo Veo Vuelo